Muy buenos días, gracias Nayeli. Como siempre, un gusto poder saludarlos y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, se acerca el fin de semana y las temperaturas continuarán calurosas. 37 grados centígrados a las 3 de la tarde, un cielo completamente despejado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, esto en un 5, en un 10 por ciento, la humedad relativa en 48. Y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero como ya le comentaba, el ambiente va a continuar cálido. Oscilando el termómetro de los 30 a los 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 54 por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Y regresamos con la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. La temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados, predominando un cielo completamente despejado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa en 48 por ciento. A las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente va a continuar cálido. Vamos con los 30 a 31 grados centígrados a las 22 horas, sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa de 54 por ciento. Las temperaturas y condiciones para el municipio de García Santa Cruz, 36 grados centígrados, un cielo despejado predominando, con mínimas de 21 a 22 grados celsius. En el municipio de Santiago, una mínima de 23, máxima de 37 grados centígrados. También para Escobedo, en San Nicolás, en Guadalupe, a Podaca, ya alcanzado 38 para el municipio de Pesquería, como mínima 24. Un cielo soleado también para Juárez, 37 con 23. Y para el municipio de Cadreita, la temperatura alcanzando casi los 40 grados centígrados, con mínima de 23 a 24 grados celsius. Para esta jornada, el índice de radiación solar en este momento se encuentra muy alto, en nivel 12. Así que, a extremar precauciones a la hora de salir de casa, a hidratarse bastante bien, cargar con alguna sombrilla, con lentes solares también y con un bloqueador. Le comento, para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 22 a 23 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro asciende alcanzando los 35 grados celsius. El pronóstico de lluvia se activa, es con un 10 en un 20 por ciento. Se pueden presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana. Pero el calor va a continuar para el día sábado, 38 grados centígrados, como mínima 24 grados celsius. El día domingo, cielo medio nublado y el termómetro, como lo estamos viendo, ya alcanzando los 40 grados centígrados, como mínima 24 en el transcurso de la mañana. También por la noche y ya para la próxima semana, el día lunes y el día martes, las temperaturas por la tarde ya no bajan de los 30 grados centígrados, alcanzando casi los 40 o con sensación térmica hasta de 40 grados. Y las mínimas que oscilarán de los 23 a los 24 grados centígrados. En información nacional, también le comento que habrá el ingreso de un nuevo sistema frontal. Con ello también estaría acompañado un canal de baja presión, que esto mismo estaría generando posible probabilidad de precipitación, pero muy ligera. En Tijuana, un cielo despejado, 25 con 13 grados, Chihuahua 14 con 31, para Torreón, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, marcando el termómetro 15 grados centígrados por la tarde 34, también para Mazatlán 27 con 21, un cielo medio nublado. Esta misma nubosidad va a continuar para Guadalajara, para Acapulco, las temperaturas máximas de 31 a 33, como mínima 17 a 23 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, la temperatura máxima llegando hasta los 34 grados centígrados, tarde calurosa, pero noche fresca. Marcando el termómetro a los 14 grados centígrados en Reynosa, cielo medio nublado, 33 con 25, ya para Veracruz. En Mérida, en Cancún, pronóstico de lluvia y así va a continuar también para Tuxtla Gutiérrez. Esto debido a un canal de baja presión que se está desplazando por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, está afectando con chubascos ocasionales y las temperaturas por la tarde oscilando de los 30 a los 38, como mínimas 24 a 25 grados centígrados y también para el territorio tejano, para el paso 28 con 13 grados y para Macal en la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados y como mínima 25 con un cielo parcialmente nublado. Ya por último, le comento que para esta jornada de jueves, la luz solar, la salida a las 7 con una hora y a la puesta a las 20 con 14 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves.